Más empresas con mayores inversiones llegan a Veracruz y además de ser un panorama positivo, también se buscará que existan buenas condiciones para los trabajadores, afirmó Sabrina Zárate Sáenz, presidenta de la Unión Social de Empresarios de México. Nosotros lo vemos muy positivo, ahorita está la inauguración de la Nestlé, en dos años viene Constellation Brands y lo que hacemos en la Unión Social de Empresarios de México es acercarnos a estas empresas grandes para capacitarlas en temas de responsabilidad social empresarial para tener mejores condiciones de empleo para las personas. Explicó que esto es importante ante temas como la inflación, donde los empresarios también buscan estar mejor preparados y así generar verdaderos cambios. Yo creo que definitivamente todo lo que abone a tener mejores empresas es bienvenido, sin embargo te repito, nosotros como Unión Social de Empresarios de México nos preocupamos por capacitarnos nosotros porque creemos que el cambio empieza desde adentro de las empresas. Sabrina Zárate dijo que los empresarios siguen adelante pese a todo por la responsabilidad que tienen con la sociedad. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias.